¿Tienes alguna graf? O... Ponga la placa para que vayamos sobre el membro. Y amarilla para la emparte, porque está aquí, me está quemando la oreja. Ya, arreglaza. Ok. Oye, retomando la conversación constitucional, porque también este es un espacio importante para las personas que no escuchan señor a señor, en sus casas, ¿no? Hay trampas también en la propuesta constitucional, y es bueno ir aclarándola eso, ¿sí? ¿Va a leer algo? Sí, voy a leer algo. Vamos a ver. Disposiciones generales, artículo 124. Dice expresamente, las fuerzas de orden y seguridad pública, sin perjuicio de sus propias funciones y atribuciones, deberán colaborar con las municipalidades cuando éstas desarrollen directamente, o con otros órganos del Estado, funciones de prevención, apoyo y colaboración en el ámbito de la seguridad ciudadana a nivel comunal, en conformidad con la ley. Pero qué fantástico. Reventando a los carabineros, reventando a la policía. Hubo una enmienda y había emociones... Pero no estás de acuerdo con que la policía... Oye, ¿qué te arroja? No, no. ¿Qué termina de reacción? Por favor. Me echo, por favor. Para terminar el punto. Claro, suena bien, ¿no? Al principio dice para que colaboren, reventando a la policía, a la policía actual, a los carabineros. ¿Qué están preocupados? ¿Los carabineros? ¿Usted venía o no? Ha habido emociones, de hecho, desde este gobierno, un proyecto de ley, que la derecha en el Congreso no ha querido avanzar. De hecho, la votaron, el proyecto de ley. Para reformar carabineros, ¿sí? Para modernizar carabineros de Chile. Y lo digo expresamente, lo digo desde el Frente Amplio, y lo digo en particular porque este artículo es tramposo. Absolutamente. Porque lo que está diciendo es, recarguémosle con más pega, cuando en rigor las propuestas de policía municipal, por ejemplo, entregarles más recursos, no habla nada de eso. Por eso yo estoy en contra, porque dentro de distintas otras trampas, en particular, esta lo que hace solamente es recargar con más trabajo. ¿Para qué? ¿Para que tengan más licencia médica los carabineros? ¿Para que en el fondo no den abasto definitivamente? Porque eso es lo que está diciendo acá. A ver, París. Es que el trabajo es armada. Es que es como un elxido. Franco quería decir algo. Hablemos en serio. Te recuerdo, por ejemplo, la policía de la armada chilena que tiene el resguardo de la costa hasta 80 metros. Sí, claro, marítima. Nosotros decimos que la policía marítima, si hubiéramos sido gobierno, todos los años habrían subido dos kilómetros. También tenemos la policía de investigaciones. Y también tenemos que hacerle un homenaje a gendarmería. Son maltratados por la sociedad y la forma que están viviendo. Nosotros queremos honrarlo y que también ellos tengan la posibilidad de apoyar en las comunidades. Donde se producen más delitos y más incertidumbre de seguridad es en torno a los recintos carcelarios. Nosotros queríamos y lo teníamos en nuestro programa de gobierno y esta noción que tú estás comentando ahí, nosotros lo incluimos. Son parte del ejército de policía que tenemos que tener en resguardo. Y con esto termino. Y con esto termino. Mira, la mejor y más segura parte que tiene en Buenos Aires, Puerto Madero. ¿Qué lo recuerda? Gendarmería. Solo voy a decir esto y me quedo callado el resto del programa. Oye, voy a decir esto y me quedo callado el resto del programa si me dan dos minutos. Acabo de sufrir un momento de paroxismo orgásmico. Paroxismo. Paroxismo orgásmico. He escuchado a Hugo Gutiérrez defender la constitución de Pinochet. He escuchado a Hugo Gutiérrez. Estoy mirando el cielo. He escuchado a Hugo Gutiérrez decir, no poder decir, no poder decir en ningún momento que el día 18 de diciembre qué es lo que va a pasar. Porque no habla de la autodeterminación. Van a ir al... Van a ir... Estos no van a ir... No van a ir al Congreso. El Partido Comunista va a ir a la calle. Por lo tanto, si usted quiere estabilidad, por ahí no va. Se lo digo al tiro. Pero ya escuchar a Riazar. Del Frente Amplio. Defender las licencias de carabineros. Cuando carabineros tuvo más licencias que nunca bajo el estallido social. Que ellos propiciaron. Y que además... Que ellos propiciaron. El texto constitucional. Que ellos propusieron. Ni siquiera reconocía la palabra carabinero. Y decir además que sobrecarga la policía municipal es sencillamente... Señor, señora. Usted juzgará en la casa, pero le tiene que haber dado la misma sensación que a mí. Maravilloso. Me quedé un callado. Ignacio, Ignacio. No, la madre mela. Logré lo que nadie lo hubiera obtenido. De diferencia que lo hizo Adre, ¿no? Gracias. En primer lugar. Mira, llevamos buenos minutos de este programa discutiendo si el texto constitucional es de Pinochet, es de Lago. La verdad, a mí me preocupa cuál es el mensaje que le estamos entregando a la ciudadanía y cuál es el nivel de conexión que estamos teniendo con la ciudadanía. Niveles de conexión que ustedes lograron sintonizarlo muy bien durante el primer proceso constituyente. Nosotros no, y lo reconocemos, y no hay problema con eso. Como también reconocemos, y también reconocemos, también reconocemos, perdimos, perdimos, y reconocemos que perdimos. Y como perdimos, hoy día no creemos que debe haber un segundo proceso constituyente. Nosotros lo hemos dicho desde un principio. Franco también lo dijo, y por eso me extraña, Franco. Porque ustedes, al igual que nosotros, dijimos que no debía haber un segundo proceso constituyente inconsulto. Porque este proceso constituyente que ha redactado una constitución que podemos discutir, por supuesto, porque defensas jurídicas hay para todos los artículos de la primera propuesta, para la constitución vigente, para la constitución del día de mañana, siempre va a haber un buen argumento para poder defenderlo. Lo que no se puede defender es que este segundo proceso constitucional fue acordado por las élites de la política en el Senado. Y hay algunos, como José Antonio Kast, por ejemplo, que el 5 de noviembre escribía una columna en el diario El Líbero que decía Defendamos la constitución. Y hoy día dicen que hay que cambiar la constitución. Por tanto, ni de allá, ni de algunos de acá, se entiende muy bien qué es lo que está pasando. Nosotros hemos dicho firmemente, desde un primer momento, que este segundo proceso es ilegítimo desde el punto de vista social y por eso se tiene que rechazar el 17. ¿Qué no le gusta a usted de este texto? A mí no me gusta el origen. A mí no me gusta el origen, Gonzalo. Porque desde el punto de vista jurídico, nuevamente, Gabriel puede tener, por supuesto, muy buenos argumentos para defender artículo por artículo y de este lado, Hugo lo ha hecho muy bien también en la crítica de esos argumentos como también se hizo en el primer proceso. Lo que no soluciona es el problema constitucional que arrastra Chile. ¿Por qué? Porque en un primer momento, el primer proceso, evidentemente, nació producto de un momento constituyente. Había tensión. Fíjese, Gonzalo, que a cuatro meses de la elección del primer proceso, seis de cada diez chilenos decían estar muy interesados. Hoy día, seis de cada diez chilenos y chilenas no están interesados. ¿Por qué? Porque este segundo proceso es inconsulto, no resuelve el proceso, el problema constitucional y por eso debemos rechazar. A ver, Mervi. Ya, lo primero que hay que contestarle, Ignacio, con todo el cariño que le tengo, es decir que el proceso anterior fue un proceso que efectivamente tú dices hubo movilización social. Por supuesto que lo hubo, pero hubo gente interesada, elite, elite, que hoy día gobierna en quemar este país para generar el caos y hacerse el poder. Porque de otra manera, estoy hablando yo, boquita moviéndose, persona hablando. Ok, para hacerse el poder, porque de ninguna otra manera habrían llegado al poder, porque los méritos no los tienen. Y no lo han hecho bien. Dicho eso, a mí tampoco me gustaba que el segundo proceso se hiciese del modo que se hizo. Yo habría preferido que hubiésemos llamado a un plebiscito de entrada, porque habría ganado en contra, lo tengo clarísimo. No lo quisieron hacer, está claro. Pero una cosa es que a mí no me guste y otra cosa es que sea ilegal. Porque nosotros, nosotros, pero que más, tú cuestiona, no importa, no importa, es legal. Porque nosotros hicimos una elección y es más, para eso sirve la democracia representativa y el poder constituyente derivado lo tiene el Congreso y lo ha tenido siempre. Y ahí es donde el Partido Comunista siempre mintió, porque el Partido Comunista no le interesaba la reforma a la Constitución, ni que lo hiciese el Congreso, porque a ellos les interesaba una asamblea constituyente. A ellos les interesaba este texto. ¿Mervi, pero usted quiere hacer una pregunta? Sí, también, al tiro. Y a ti, también. A ti te gustaba este texto, te gustaba este texto, por lo tanto no tienes ni un piso moral para decir lo que estás diciendo. Dicho eso, las personas están preocupadas en su casa de precisamente la violencia que tenemos, porque estamos hasta las masas. Ciertamente la gente está cansada, está cansada de todos estos procesos, quieren que esto termine y de alguna manera eso es lo que empapa, pero además estamos preocupados porque las noticias ya es una cosa terrible. Y es más, aparecen raptos y gente muerta, descuartizada, una cosa tremenda, y montones de extranjeros vinculados. Y aquí yo que es una pregunta directamente a UBTR, ¿qué hacemos con los ilegales, Hugo? ¿Qué hacemos con los ilegales? Sí, los mandamos fuera, los expulsamos como corresponde, porque no es preciso. No es precisamente lo que tú quisiste, y tú eres de aquí, que tú sabes lo que pasa ahí. Un venezolano que entró con su pasaporte de visa democrática en el gobierno de Piñera, un venezolano que después era el líder del tren de Aragua. ¿Cómo llegó el líder del tren de Aragua con visa democrática a Chile y era el jefe del tren de Aragua? ¿Qué hacemos con todos esos delincuentes? Porque al final del día nadie se hace cargo de algo que es problemático, que fue lo que originó todo. ¿Por qué lo que originó? No, 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 porque no, porque pasa que la movilidad social, es que no podemos hablar de los migrantes así como en realidad. No, Hugo, no, Hugo. Lo que tengo que hablar es que los migrantes que nos trajo Piñera, Piñera se fue a meter a Cúcuta y le dijo, váyanse todos a Chile. Váyanse todos a Chile, le dijo. Ugo, 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 Ugo. ¿Dónde la está tirando la pelota? ¿Qué Cúcuta? ¿Qué Piñera? No, 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 lo estoy tirando para los migrantes delincuentes. La pregunta que le hace la MERVI es muy simple. ¿Qué se hace con los migrantes ilegales que son detenidos? ¿Qué cometen delitos? Bueno, está consagrado en la legislación, pues. La legislación dice que se les juzga, se les condena y eventualmente son repatriados a sus respectivos países. Eso está consagrado en la Constitución, en la ley, se establece. Yo no invento nada, está en la legislación. Entonces, el problema es que nosotros tenemos que tener claridad que la migración a nivel mundial es un fenómeno. Pero el tema está en que nosotros tenemos que hacernos cargo de la migración de estos migrantes que vinieron a cometer delitos. La migración criminal. Y sin duda ahí, si no le ponemos atención todo ahí, al final del día todo esto se nos va a licuar. Porque nos podemos tratar a todos los migrantes como delincuentes. Porque si no, que me diría un error. Y además muchos migrantes están trabajando en el agro para empresarios que son traídos justamente porque son manos de obra barata. Yo esperaba, yo esperaba, yo esperaba, yo esperaba, yo lo sé, yo lo que digo es que nos pueden darle, es decir, Ya usted está diciendo darle el tratamiento, todo eso ya. No, porque no puede ser el tratamiento. Yo esperaba, 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 yo esperaba un debate. Distinto, le pido disculpas al resto del panel porque estamos muy, muy enfocados con Hugo Gutiérrez porque sin duda es un referente muy importante del Partido Comunista y marca lo que es el marxismo-legindismo en Chile. Pero va a seguir viniendo otros programas, Pancho, está listo, ya está cerrado. Pero yo esperaba, yo esperaba a Hugo Gutiérrez que fuera más directo, yo esperaba, ese que he visto en la tele, ese que veo en Twitter. No, Hugo Gutiérrez es cartinflero que la tiene para el corno. Entonces, como tú no quieres decir lo que tú mismo decías, yo te voy a tener que recordar cuáles eran tus tuites respecto de las preguntas que te realizamos. Hugo Gutiérrez, el pueblo movilizado exige, primero, cierre del Congreso Nacional y nueva elección. Segundo, asamblea constituyente que ponga fin a la constitución de quien, Hugo, son tus palabras, de la dictadura. Hugo, si tú no eres capaz de contestar las preguntas que te realizamos en un panel de televisión de forma directa y en Twitter te sacáis todas estas declaraciones, ¿para qué venías sin filtro? Si vayas a esconder lo que tú mismo decías. Sé más valiente, Hugo. Nosotros queremos, como Partido Comunista, asamblea constituyente. Perfecto, compadre, te la compro, me gusta, te la valido, te la celebro, ¿sabéis por qué? Porque para el cantifreo están los compadres del Frente Amplio, ustedes un poquito mejor que ellos, y están más formados de ordinariamente. Entonces, defiende tu idea, Hugo. Asamblea constituyente es la constitución de Pinochet, disolución del Congreso. Hugo, ¿quiere decir algo? Queremos a los inmigrantes, da los mismos papeles. Hugo, ¿quiere responderle a Pancho? Mira, lo que sucede es que cuando uno viene a este programa, viene invitado. Por eso me gusta Daudo. Y yo agradecido de la invitación. Por favor, respeten a mi invitado. No, por supuesto. Y yo encantado de estar presente aquí. Y que me placer y que me digan todas las barbaridades por a mí y por a ver. ¿Cuál? En los mismos tuites que cita a él, en varias oportunidades me insultan, me matan 10 veces en el día. No sé si era el mismo este sujeto, no sé si era el mismo. Pancho Rego. Pero bueno, ya, no importa en realidad. Y tampoco que hay en plaza. Yo lo que quiero decir con claridad es que ustedes anteriormente hablaban de que la constitución era de lago. ¿Cierto? Por supuesto. No, decían que era de lago. Ahora dicen que para poder aprobar esta constitución, esta propuesta de constitución, dicen que es la constitución de Pinochet. Entonces somos incoherentes nosotros. Entonces, el problema es que ¿dónde están viendo la incoherencia? O sea, yo sigo diciendo que esa constitución es una constitución de la dictadura. Yo en eso no lo he cambiado en nada. Lo que pasa es que son ustedes los que están diciendo que ahora la constitución que nosotros no queremos aprobar, la propuesta constitucional, es la propuesta, porque queremos quedarnos con la constitución de Pinochet. Entonces, ahora es de Pinochet, pero hace unos días atrás era la constitución de lago. Entonces, ya está. Tú eres partido. Ya me confundo. Ya me confundo. Ya lo sé. Aguántame un poquito. Aguántame un poquito. Quiero, quiero, a ver, Alemparte, yo sé que usted necesita ir al baño. Yo estoy muteado. Escúchame, escúchame. Yo estoy muteado. No, Alemparte, escúchame usted. Espérense. Alemparte, métale alguna cosita antes. Alemparte, si quiere ir al baño, vaya ahora porque vengo con el Marketplace ahora. No, tío conductor, yo estoy muteado. No, no, no va a hablar. O yo estoy muteado hoy día, entonces como yo me quedo callado hace un rato, otra, le estoy pidiendo permiso para ir al baño. Eso le estoy diciendo. Vaya al baño, Alemparte, y vuelve. Pero deja, pero deja, pero que deje el micrófono acá para que no se escuche. Mira, mira que se diste, pudo. Ya.